En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, bienvenido. Scorpio, si deseas tener una atención personalizada, particular, por favor entra a arcanos.com. Gracias. Hombre de Scorpio en el amor. A ver, hombre de Scorpio. Prata, porque no estás tratando de olvidar todo lo pasado. Considera tu presente, que tu presente no es nada infeliz que digamos, pero te remontas tanto a lo que viviste. Mal experiencia, has tenido pésima experiencia. Pero no todo el mundo va a ser igual, ni toda la vida vas a sufrir, ¿no? Entonces, mientras que no termines tú de olvidar y de dejar las cosas en su sitio, el pasado es el pasado, el presente es el presente y el futuro es el futuro. Y tu presente es bueno en el amor. La mujer de Scorpio en el amor, para aquellas que están sufriendo, que están pasando por muy mal momento, que las han engañado, que las han hecho, pues, sufrir mucho. Todo tiene una etapa en la vida. Esta etapa de sufrimiento, puede que la lleves un poco tiempo más, pero después vienen mejores cosas para ti en el amor. Así que no te desesperes, trata de animarte, de seguir tu vida como siempre la has hecho, porque nadie vale la pena, nadie vale sufrir tanto por algo. No, no es así. En los estudios terminan finalmente un ciclo con muy buenas notas y con muchos proyectos. Terminando ya, ejecutan toda su experiencia académica y en la profesión les va a ir muy bien. En los negocios, ahí se ve que algo falta, están muy dispersos. Necesitan centrarse en una idea para que puedan tener un mejor ingreso, porque de eso se trata. Quieren cambios, pero algunas estrategias no las están llevando muy bien y eso no les está ayudando. Eso es todo, porque el bienestar está a la espera. Gracias por acompañarme.